Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos, gracias a Dios, aquí en nuestra cita diaria. Seguro que hoy las cartas van a tener un mensaje positivo para ti. Antes de empezar la lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti. Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. El arcángel Sandalfón te dice, querido eres hijo de Dios y amas la paz en tu corazón. Este oráculo angelical es una señal de que un nuevo amor o un amor renovado está naciendo para ti. Observa la vida a través de los ojos compasivos de tu ángel de la guarda, del que emana el Cristo y percibe ese amor como algo inflexiblemente hermoso. Observa la belleza que crearás para todos en forma de resplandor de tu amor, que es un prisma de lo divino. Modificar tu perspectiva hacia el reino angelical significa que te conviertes en un ángel humano y empiezas a desencadenar milagros a tu alrededor. Bellísimo mensaje angelical para ti en el día de hoy. Bueno, al final de la lectura os voy a dar una oración de metafísica. Es una oración muy importante y os voy a enseñar algún decreto o tratamiento, como decimos, en metafísica. Porque muchos que me seguís en el canal sabéis que soy maestra en metafísica y veréis los cambios que se van a producir en vuestra vida. Lo pongo al final porque muchas personas no están interesadas en este tipo de disciplina y solamente están interesadas en escuchar nada más que la lectura. Así que los que queréis tener un cambio significativo en vuestra vida, podéis escuchar hasta el final porque ahí os voy a dejar esta oración metafísica. Y ahora sí, ahora vamos con tu lectura. Voy a empezar primero a ver el trabajo, la economía. Después vemos el tema sentimental. La carta de la justicia, la carta del carro y la carta de la sacerdotisa. Alguno puede que estéis esperando alguna resolución judicial. Esto va a estar un poco complicado. Vais a tener como que hacer más trámites o presentar más documentos o recurrir la sentencia. Está un poco difícil, pero no imposible. Si vosotros tenéis la seguridad que estáis reclamando algo que os pertenece, algo por derecho divino, tener la completa seguridad que eso va a salir positivo para ti. ¿De acuerdo? Este carro nos está diciendo muchas cosas. Lo primero, que vas a tener una posición de éxito, lo que es en el mundo de los negocios, en el mundo laboral, en tu trabajo. Hay un ascenso, posiblemente haya un traslado. Te vayas a trasladar a trabajar a otro sitio, a otro país. O es un trabajo donde tengas que estar haciendo salidas. Pero hay como mucho movimiento, mucha actividad. Y actividad de movimiento, de viajes. O bien que viajas en coche, tienes que visitar clientes. O es un trabajo de comercial, de ventas. Que tienes que estar en constante movimiento. Pero es un trabajo que te va a reportar buenas ganancias. Algunos vais a tener que hacer algunos trámites de documentos y de papeles, pero a través de un profesional. Tendrás que visitar un profesional para que te aclare algunas dudas o para que te agilice esas gestiones que tienes que hacer. Que las debe de hacer un profesional para que sea todo muy positivo. La sota de oros. El 8 de copas. El 4 de copas. En este momento, algunos de vosotros puede que tenga cierto desencanto, cierto aburrimiento. Y tú estés pensando cambiar de aires. Estés pensando en buscar nuevos horizontes, unas nuevas perspectivas para tu vida. Quieres hacer un cambio, un cambio en tu vida. Porque posiblemente hayas hecho mucho esfuerzo por conseguir una mejor economía, por prosperar y ves que no avanzas, que no evolucionas, que no consigues los resultados que tú quieres. Y algunos estáis pensando en salir a otro lugar porque puede que te llegue una propuesta interesante de trabajo fuera de tu lugar de residencia. Y tengas que marcharte a otro sitio. Pero un poco es tu deseo. Tú tienes grandes deseos de cambios, de salir de donde estás. Tienes hastío, tienes aburrimiento. Y sinceramente, para muchos, esto sería como una liberación. Así que te estás replanteando tu vida. Esto te va a proporcionar alegría. Porque además te vas a sentir feliz de haber tomado la decisión acertada. Porque además vas a ser capaz de tener esa fuerza, ese coraje de romper con unas situaciones que no te agradan, que no te gustan y que están caducas. ¿Vale? Incluso algunos vais a alejaros de ciertas amistades que ya no os aportan nada. Y vais en busca también de otro nuevo círculo de amistades, otros contactos. ¿Vale? Vamos a continuar. 10 de espadas, 2 de espadas, 3 de oros. Esta carta lo dice claro. Algunos habéis tocado fondo o bien en una situación personal o bien en el trabajo. Hay un contrato que no se renueva, un trabajo que no se sigue. Que no hay continuidad, que se toca a fondo o bien porque tú puedas tener un enfrentamiento con superiores o con jefes o algo porque tú desciendes tu punto de vista. Y eso, bueno, pues es una situación tensa, una situación que va a tocar a su fin. Una situación y aparte de que ya no salió la energía del 8 de copas, que hay unas ganas de cambio. Y puede que esta situación la desencadenes tú para terminar con algo. Para terminar con algo que ya no te agrada, que no te gusta y porque tú tienes otras expectativas diferentes. Otras expectativas completamente diferentes. Es más, la energía del 3 de oro es cosas nuevas que tú vas a empezar a hacer, vas a empezar a construir tu vida. Algunos desde cero, una nueva vida. Aquí también me habla de un cambio de casa, una mudanza. Os vais a vivir a otro sitio. Otros os vais a comprar una casa. Os vais a vivir a un sitio donde hay más naturaleza. Hay bastante movimiento y bastante cambio. Bastantes cambios. Sobre todo en el tema laboral. Algunos vais a firmar un nuevo proyecto con unos socios para empezar algo, una nueva empresa o una asociación que va a ser bastante positiva para ti. Además, con las personas que lo vas a hacer, son personas que te van a aportar bastante. Y vas a aprender también mucho de estas personas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar un 10 de bastos, una sota de copas y un 4 de oros. Mira, el 10 de bastos te dice que es momento de abandonar esas obligaciones y esas cargas. Y tú quieres dejar a un lado esas obligaciones y esas cargas que ya te pesan mucho. Posiblemente sea un trabajo que estás trabajando muchísimas horas, que no te están pagando lo que te tienen que pagar y estás cansado, estás cansada, estás harto. Estás harta de esa situación. Por eso en tu mente está el buscar nuevos horizontes. Y donde quiera que tú vayas a dar el salto o vayas a ir, te espera un mundo nuevo de posibilidades. Vas a hacer mucho dinero. Donde quiera que tú decidas irte, te van a ir las cosas de maravilla. De la nada puedes hasta formar un imperio. Porque aquí esta energía del 4 de oros es un dominio total y absoluto en cuanto a riqueza, a prosperidad. Te vas a ver con bastantes propiedades, con posesiones. Vamos, no una ni dos. Te va a ir lo que es la vida, te va a sonreír. Donde quiera que tú vayas a dar el salto y vayas a empezar, como aquel que dice, desde cero. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver acontecimientos más próximos en esta relación de pareja. A ver, tenemos la carta del papa, tenemos el 7 de oros y tenemos un 3 de bastos. Aquí parece ser que estáis como haciendo mucho esfuerzo por prosperar, por tener dinero, por avanzar, por evolucionar. Y las cosas no han sido fáciles. Aquí yo veo mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo y poca recompensa, se podría decir. Que es mucho el sacrificio que se está haciendo para los resultados que se obtienen. Porque posiblemente os paséis muchas horas trabajando. Y vais con la economía ahí un poquito apretada, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a ver qué nos está transmitiendo este 3 de bastos. Este 3 de bastos te está diciendo que la situación se va a mantener más o menos estable. Que puede haber algunos cambios, pero de momento vamos a clarificar con las siguientes cartas. Pero parece que la situación se va a mantener estable en todos los sentidos. Tanto en trabajo, en la relación, en el dinero. Primero, la carta de la luna. La carta del caballero de espadas. La carta de la fuerza. Aquí es como que tenemos por aquí algo que nos molesta. Algo que... o alguien que desconfiamos. Desconfiamos de alguien. Puede ser algún familiar, puede ser alguna amistad a alguien. Y tú vas a tener que actuar con mucha mano izquierda. Aquí nos están anunciando cambios. Este caballero de espadas parece ser que... nos trae alguna noticia. Que nos tenemos que enterar algo. Porque tú, aquí, hay algo que está oculto que tú no sabes. Y que este caballero de espadas te va como a informar. Te llega un imprevisto que no esperas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de alguna situación que se termina. O alguna situación que comienza. Pero es un imprevisto que llega dentro de la relación. Hay que aclarar o solucionar alguna cosa que pertenece casi al pasado. Y que eso está dejando mucha huella en la relación de cosas que no están resueltas. Hay que aclarar y solucionar algo que pertenece al pasado. Que ha pasado tiempo atrás o algo. Y que tú, ahora mismo, hay algo que desconoces y que tienes que saber. Es lo que a mí me están diciendo las cartas en este momento. Pero actúa con mano izquierda. No actúes a las bravas. Con la fuerza nunca se consigue nada. La sacerdotisa, el mago, el nueve de copas. Aquí, la verdad, no me está dando muchos datos de la relación. Si hay amor, si no hay amor. A mí me da con que no hay amor. Eso es lo que yo estoy percibiendo en estas cartas. Ahora bien. La carta del mago es una energía muy, muy, muy especial. Una energía muy especial. Esta carta siempre depende de las que tenemos alrededor. Pero puede que alguien tenga una necesidad de huir. Porque ve que sus deseos no se realizan. Puede ser algo que está pasando ahí que no está muy claro. Puede haber algún cambio. Puede haber algún cambio en la relación. Puede que se haga realidad algunos de tus deseos. Puede que tú no estés viendo que estés en una relación como tú la habías soñado. O como tú te la habías imaginado. O como tú quieres o como a ti te gustaría. Pero es que cada relación es un mundo completamente diferente. Pero aquí yo no veo que haya una relación donde haya pasión, donde haya amor. Hasta ahora no me ha salido ninguna carta que me esté hablando de eso. Puede ser una relación que se ha acomodado a las rutinas. Y cada uno de la pareja tenga sus propios intereses. Y como a veces estamos dentro de una relación de muchos años, sentimos esa seguridad en la relación. Y ya no echamos cuenta. Ya no nos preocupamos de mantener viva esa relación o esa magia. Vamos a ver. La carta de la templanza. La carta del ocho de oros. Y una sota de espadas. Lo que te decía. No veo que sea una relación en la cual el uno estáis para el otro. No me está transmitiendo prácticamente nada estas cartas. Lo que sí me está diciendo la carta de la templanza. Que también hay falta de iniciativa y amor sin pasiones. No hay pasión. Hay más bien abulia y apatía. Si es que desde el principio que han empezado a salir las cartas. No me ha parecido una relación así muy fogosa o muy romántica. El ocho de oros. La energía es dice actúa con cautela, con prudencia en el tema económico. Y bueno, pues aquí nos habla de trabajo y que las rutinas van a seguir más o menos que no va a haber cambios en esta relación así muy sorprendentes. No los veo, no los veo, no los veo, no los veo. Más o menos las cosas van a seguir un poquito tal cual. No va a haber muchos cambios que digamos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora las personas que no tenéis en estos momentos una relación. A ver. Tenemos la carta del diablo. Tenemos un 10 de copas. Y tenemos un 10 de oros. Vamos a ver. Esta carta se está refiriendo a la familia. El 10 de copas, el 10 de oros, nos habla de abundancia dentro de la familia, de vivir sin agobio, sin vivir. Que no nos va a faltar el dinero, vamos. Y aquí hay posiblemente un cambio de domicilio, un cambio de casa. Hay un movimiento aquí. Y también lo que veo es que tú estás como muy arropado, muy arropada con tu familia. Pero por aquí tenemos la carta del diablo, que es una energía bastante negativa. Y podríamos estar hablando de una persona. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar esta energía del diablo. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Porque tú estás como muy arropado. Tú tienes personas que te quieren muchísimo. Y tienes una familia que está como una piña. Que estáis ahí como muy unidos. Eso es lo que me están transmitiendo. Estas energías. A ver, aquí hay una persona que se ha ido recientemente, que se ha marchado de tu vida hace muy poco. Y tú te has refugiado o en el hogar de los padres o te has refugiado con tu familia, con familiares o algo. Para un poco paliar esa pérdida o esa soledad. ¿Vale? Y además esto ha ocurrido no hace mucho. Alguien se ha marchado de tu vida y... A ver. Un siete de copas. Tenemos siete de oro. Siete de copas. Y este caballero de oros. El siete de copas son ilusiones que teníamos o expectativas que teníamos. Y no se han cumplido. Han volado. Ha quedado todo en el aire. Si tú tenías ilusión de crear un hogar o crear una familia. O vivir en pareja. Y pusiste muchas expectativas en una relación. Pues bueno. Pues todo eso se esfumó. Todo eso salió... Se fue por los aires. ¿No? Entonces. Yo veo que... Que no hace mucho que tú has pasado por ese trance. Por esa situación. Y todavía estás un poco... Dolido. O estás un poco dolida. Porque para ti ha sido un fracaso. ¿No? Y... Hay un poco como... Un estancamiento en el tema de las relaciones. Parece ser que... Están un poquito los caminos cerrados. Puede que alguien te haya hecho algún trabajo también. Con relación para que el tema sentimental o el tema del amor no avances mucho. Aquí están un poco los caminos cerrados, cortados. En el tema sentimental. ¿Vale? Tenemos la carta de la luna. Tenemos la carta de la fuerza. Y tenemos la carta... Bueno. Tres arcanos seguidos. Mayores. Tres arcanos mayores. La carta de la muerte. A ver. El amor no llega... A tu vida así como así tan rápidamente. Como a lo mejor a ti te gustaría salir de esta soledad. Vamos a ver. Aquí la carta de la luna. Es que por ahí tú tienes un enemigo. Una enemiga que te está ahí fastidiando. Que te tiene envidia. Y posiblemente... Te hayan hecho algún tipo de trabajo. Tienes un enemigo oculto. Un enemigo oculto. Y tú tienes... Tus dudas. Tú tienes tus miedos. Con respecto a lo mejor de conocer una persona nueva. Y que te vuelva a pasar. O vuelvas a repetir. Para pasar por la misma situación. Y eso te asusta un poco. Y eso también frena que se vaya a dar una relación buena en tu vida. Porque si tenemos miedo a algo, eso es lo que atraemos. Pero mira. La carta de la muerte me gusta porque te sale en un futuro próximo. Ahora en el presente te sale que tienes que tener fuerza y que tienes que tener coraje para salir adelante en tu vida. Y hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes. Pero es que la energía de la carta del arcano mayor de la muerte es una energía maravillosa. Porque es un cambio radical en tu vida. Una renovación y falta te hace que venga ese cambio para tú salir de un poco de todo esto. Nuevas situaciones que vas a empezar a vivir. Así que deja de lado. O sea, cierras. Cierras. Si has tenido un desengaño. Si estás con tristeza. Si estás con estancamiento. Si estás con dolor. Es un cierre. ¿Por qué? Porque es decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Y eso es lo que tú vas a hacer. Decirle hola a lo nuevo. Porque para eso tienes la carta del arcano mayor de la fuerza. Que Dios te va a proporcionar esa fuerza, ese coraje que necesitas para decir. No, ahora voy a pensar en mí y ahora voy a procurar salir adelante y hacer todos los cambios que tenga que hacer. Porque desde luego te viene una renovación. Esto es un renacimiento. Tú vas a florecer. Que no llegue el amor de momento. Ni te preocupe. Ni te preocupe de momento. Coge fuerzas, coge brío. Empieza a valorarte. Empieza a hacer esos cambios que tienes que hacer. Para sentirte bien fuerte. Y para sentir con paz interior. Y verás como las cosas empiezan a fluir. Y las cosas empiezan a dar de nuevo en tu vida. Aunque ahora, desde luego, aquí, en acontecimientos más próximos, no te sale una relación. Bueno. Y bien. Para ahora vamos a continuar con lo que os comenté al principio. Las personas que habéis llegado hasta el final de esta lectura. Bueno. Pues me imagino que puede ser que os pueda interesar estos conocimientos de metafísica. Porque además os pueden cambiar la vida bastante. Os voy a hablar un poco. Os voy a enseñar una oración de metafísica que es muy poderosa. Es muy potente. Y deciros que a veces oramos equivocadamente. Cuando se ora no se pide nada a Dios. No. No. No se pide. Mira. Tú solamente con que pienses en Dios ya estás orando. Con que leas un pasaje de la Biblia ya estás orando. Con que leas un trocito de un libro espiritual ya estás orando. Fíjate que sencillo es. Es muy simple. Pero lo complicamos siempre. Ora todos los días. Saca unos minutitos al día para orar. Y verás cómo se transforma tu vida. Se transforma todo. Pero ahora también te digo. No pidas nada en la oración. ¿Vale? Mira. La oración es la siguiente. Yo soy espíritu divino. En Dios vivo. Me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios. Y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría. De manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia. De manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo. Pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí. De manera que siempre trabajo correctamente. Y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto. En la forma apropiada. En el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho. Pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos. Con la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturas del Espíritu Santo. Tantopoderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío. Doy gracias a Dios por esto. No olvides agradecer todas las cosas que tienes en tu vida. Mira, te voy a enseñar un tratamiento que es muy poderoso. Cuando tú estés viviendo una circunstancia, un momento adverso, una complicación, algo que se complica. Mismamente también una avería que surge, algo que se estropea en casa. Y bueno, pues puede ser un caos eso. Bueno, pues tú vas a hacer lo siguiente. Vas a pronunciar lo siguiente. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Porque todo contiene lo positivo y lo negativo. Y tú, cuando al bendecir el bien, aumentas el positivo. Y al querer verlo, se manifiesta de inmediato. Es que rápidamente vas a ver el cambio. Vas a ver la solución. Se va a resolver por arte de magia. Ese conflicto, esa avería, en fin. Cualquier cosa que se complique en tu vida, pronuncia. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Otra cosa que te voy a decir que te va a ayudar muchísimo. Es lo siguiente. Si tú estás pasando un momento económico complicado. Mira, cuando tú pienses y te mortifiques porque tienes por delante un pago la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, incluso mañana mismo. Y ves que tú no puedes juntar ese dinero, que no tienes ese dinero. Repite esto. Y esto es bueno que lo digas todos los días o varias veces al día. Es lo siguiente. Hoy todo está cubierto. Es porque mañana, es porque tu mañana no existe aún. Tu ayer ya pasó. Tú no tienes sino hoy. Y yo te apuesto que hoy todo en tu vida y en tus circunstancias está cubierto. Mañana será de nuevo hoy. La semana que viene se convierte a su tiempo en hoy. El mes que viene y el año que viene tienen que llegar a ser hoy. Y es una ley universal que hoy no te puede faltar de nada. La ley de oferta y demanda, la ley de la atracción, la ley de provisión divina, ya han suplido todo lo que puede hacer falta hoy. Todo lo que sea necesario para el día de hoy, lo vas a tener cubierto. Así que repite a lo largo del día y todos los días esto que te estoy enseñando. Hoy todo está cubierto. Y no te olvides también de pronunciar la palabra Dios proveerá. Nunca te va a faltar de nada. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Dios nos provee de todo lo que nos hace falta. Bueno, pues recordaros que yo regalo una lectura personalizada conmigo a todas las personas que están suscritas, que me dejan un me gusta, me dejan un comentario. Así que si tú quieres participar de la lectura, pues es buen momento para que te suscribas y puedas entrar en el sorteo. Bueno, pues hasta aquí tu lectura de hoy. Espero que te pueda haber ayudado. Mi deseo es que seáis felices, que tengáis muchísima prosperidad, que tengáis abundancia, que tengáis salud, que tengáis amor, que tengáis trabajo. Os deseo infinitamente que viváis en un mundo lleno de bendiciones. Ese es mi deseo. Y yo te dejo toda mi paz.